Diccionario. Arroba diccionario. Extrovertido. Adjetivo que describe a una persona con tendencia a ser abierta, sociable y a buscar la interacción con los demás. Los individuos extrovertidos suelen sentirse cómodos en situaciones sociales, disfrutan compartir sus pensamientos y emociones, y tienden a expresar sus ideas con facilidad. Generalmente, obtienen energía de la interacción social, se muestran dinámicos y suelen adaptarse bien a distintos entornos grupales.